¡Siguelo! Ay, que se sepa, esto es salsa, pero síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa Así decía un bailador, en su momento de dulzor Ponía todo su intención, hacía gestos de varón Que repitaba siempre así, que no se meta nadie aquí Déjeme solo, eh, síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa, pero síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa Yo nunca he visto un bailador, bailé con tanto sabor Si te lo encuentras es mejor, lo dejé solo en el salón Porque resiste y dice así, que no se meta nadie aquí Déjeme solo, eh, síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa, pero síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa Y donde quiera que él está, el baile se pone a gozar Con su pareja sin parar, baila que baila sin cesar Que repitiendo dice así, que no se meta nadie aquí Déjeme solo, eh, síguelo Síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa No quiero confusión, la raíz de este ritmo se llama son Síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa La misma que todo en Imoré, con el señor Rodríguez y Tito Latam Síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa Oscar de León, la Sonora, Ponceña, el gran combo, institución morinqueña Síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa Con esta salsa digo Rufina, que hasta te sube la hemoglobina Ahora este es el sabor Este es el combo mundial de Jerez, los Rosales, y el vuelto con su aro Síguelo Síguelo, esto es salsa, pero síguelo Oye, pero me digo la negra Susú Qué lindo tu par que tienes tú Síguelo Gracias, mami Esto es salsa, pero síguelo Baila, bailarina, baila Adiós Síguelo, esto es salsa, pero síguelo Oye Macana, 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 cuanta Macana, 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 cuanta Síguelo, esto es salsa, pero síguelo El lengua más tranquilo La bendición pa' tu chico, papá Síguelo, esto es salsa, pero síguelo Ya te lo digo otra vez Ábrete, ábrete, césamo Pierce,叫le, césamo ¿Qué pasa, pás? No 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 Que te gusta, la salsa que te gusta Ay, bolata, que tu cintura a mí me mata Cuando la mueve más rata La salsa que te gusta Que solo dice Rosales La salsa que te gusta Con su timbal, repica que sale ¡Tócalo! Que se sepa Que esto es salsa, que se sepa